Amor mío, amor mío, por favor, no te vas, yo cantaría la sonrera, me ha llamado, amor mío, amor mío, por favor, no te vas, yo cantaría la sonrera, me ha llamado, vuelve, no volveré, no volveré, no volveré, no quiero recordar, no quiero recordar, vuelve, no volveré, no volveré, no volveré, no quiero recordar, no quiero recordar, no volveré, 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 ¡Suscríbete al canal!